Desde este momento presentamos Latinoamérica Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente Impulso a la inevitable hermandad de estos pueblos Desde el río Bravo hasta la Patagonia Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna A mi me daría dolor, que nos matemos mi hermano Ven amigos colombianos, vamos juntos a luchar Nuestros plazos de amistad, jeje, por siempre perdurarán Somos hijos de la patria que nos dejó el libertador Y a defender con amor, su herencia no se ama Y a defender con amor, su herencia no se ama Reciba mi abrazo hermano, compañero Alí Primera Nuestra causa guerrillera va contigo de la mano Y el fuego bolivariano, jeje, encendiendo la unidad Y el deseo de libertad, jeje, que nos llena de fervor El bolivariano amor, luz de dignidad El bolivariano amor, luz de dignidad Nuestra sangre derramada es petróleo para el yanqui Soldado fuerte el fusil, luz del oligarca Soldado fuerte el fusil, luz del oligarca Quieren engañar al pueblo de tu tierra y mi país Quieren esconder el hambre con la guerra Este pedazo de tierra no alcanzará Para enterrar nuestros cuerpos Quisieron arrebatarle al bravo pueblo Su revolución bonita y bolivariana Pero en abril El fuego de los cerros iluminó el sendero del mañana Ven amigo colombiano, vamos juntos a cantar Por segunda independencia, vamos juntos a luchar Con llaves del pueblo van, mi pana venezolano Tu sueño bolivariano cuenta con nuestra hermandad El orinoco y el magdalena se abrazará Entre canciones de selva Y sus niños y mis niños se cantarán a la paz El orinoco y el magdalena se abrazará Entre canciones de selva Y sus niños y mis niños se sonreirán a la paz Nuestra sangre derramada es petróleo para el yanqui Soldado fue el que el pusil cumple el oligarca Soldado fue el que el pusil cumple el oligarca El orinoco y el magdalena se abrazará Entre canciones de selva Y sus niños y mis niños se sonreirán a la paz El orinoco y el magdalena se abrazará Entre canciones de selva Y sus niños y mis niños se sonreirán a la paz ¡Fuerza! ¡Ahí verlo! ¡Están prezados! ¿Quién es a la primera? ¿Quién es? ¡La prensa está prezados! ¡Calma, suelta de calma! Saludos amigas y amigos del programa Latinoamérica Desde aquí les abrazamos Jesús Quispe, Marco Sarmiento Y quien les habla, Carlos Ricardo Cisterna Cuando se unen los pueblos latinoamericanos Era solidaridad con nuestros hermanos colombianos Que sufren una feroz arremetida de la policía Y el ejército por órdenes del gobierno de Colombia Es por eso que en la portada musical de hoy Se escuchaba el canto de hermandad de Alí Primera Hacia Colombia Oíamos la guerra del petróleo Con el cantor venezolano Alí Primera Y el colombiano Lucas Iguarán Colombia vive un estallido social Que estaba contenido por la pandemia Y el gobierno responde con fusiles y represión Y el pueblo toma la decisión de avanzar Hacia una nueva Colombia Eso es lo que está planteado Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos Y la música, bueno, sigue Seguimos con los cantos de hermandad Hacia la patria de Fernando Botero Del poeta Luis Vidales De Gabriel García Márquez Del padre Camilo Torres Restrepo Del patriota Jorge Eliezer Gaitán Entre muchos nombres que hacen historia De la Colombia profunda Y ese canto viene con La banda Huaco de Venezuela Y la canción Pa' Colombia Y después, con los ritmos de su patria herida Cristian Pérez interpreta Las noches de mi tierra La banda Huaco de Venezuela ¿Quién no ha oído hablar si hablan de café y el que cultiva Colombia el mejor es? ¿Quién no ha oído hablar si hablan de café y el que cultiva Colombia el mejor es? ¿Quién no ha visto un gordo de boteros que están todos regados por el mundo entero? ¿Quién no ha oído hablar de asfria, de idita y de Valderrama? ¿Quién no ha oído hablar de escalona? La canción que todos aman ¿Quién no ha oído hablar de escalona? La canción que todos aman De la puma de García Márquez hay un premio Nobel para todas partes De la puma de García Márquez hay un premio Nobel para todas partes ¿Quién no ha visto cómo se menea bailando la mujer careña y el que llega al rodadero dice ¡Esta es la playa más bella! ¡Ay, me de la izquierda de las flores me voy pa' allá! ¡A visitar la campeana de sangre sin plaquinar! ¡Vengo yo! Un esmeralda yo de recuerdo te voy a llevar Como me gusta estar en Bogotá, ciudad capital ¡Eh, eh, eh! Mamba, zelecалиcate. Ah, beh, oui but let's get тем nu Pantelé, Pantelé, eh, par San Andrés, me voy, par San Andrés, otra vez Saluda tierra hermana, saluda a Colombia ¿Quién no ha oído la leyenda? Te habla de Francisco el hombre La malaria, alto el rollo, ya monto, ya voy con todo Le ha puesto todo Encuentro que no ha visto Santa Marta, Barranquilla y Cartagena ¿Quién no ha visto? Y en diciembre en la feria de la caña Que eso es puro vacilón Encuentro que no ha visto Pongo verde como el mar ¿Quién no ha visto? Porque Colombia es una general La más bella ¡Y vamos allá! ¡Adiós! ¡Kari! ¡Censa! Los huevos colombianos ¿Cierto? ¡Vamos así! ¿Quién no ha visto? ¿Quién no ha oído? ¿Quién no ha visto? ¿Quién no ha visto? ¿Quién no ha visto? ¿Quién no ha oído? ¿Quién no ha visto? ¿Quién no ha oído? ¿Quién no ha visto? ¿Quién no ha oído? ¿Quién no ha visto? Latinoamérica Con Carlos Ricardo Cisterna Camarada Alfonso Cano, con entrañable sentimiento, para su eterna patrición. Sentimiento Jaime. El que toda la gente me quiera, es un placer que me da la vida, que muchos desearían. Que todos los amigos míos, se llenen de infinita ternura, con las canciones mías. He recorrido muchos caminos, de esos que largos tiene el destino, ilusiones perdidas. No es muy justo reconocerlo, he tenido momentos felices, de esos que no se olvidan. Cuando pasan los años, uno va comprendiendo, que lo más bello, que lo más bello, es regalar ternura. De sentir el cariño, de los amigos, y de la gente, de mi pueblo. En las noches de mi tierra, renacen siempre mis alegrías. Hay un verso de esperanza, en cada aliento del alma mía. Ahora vengo a visitarles, estoy vivo todavía. Yo no tengo que ofrecerles, solo las canciones mías. Carlos Patiño Caliche, la revolución es más grande, con guerreros como usted. Un saludo. Esa es la que le dije, no es muy diferente. No es muy diferente. Pero ya no seabasen siempre. Un saludo. Yo no tengo que ofrecerles, solo las canciones. Yo no tengo que ofrecerles, solo las canciones. Y si no lo ayer. Pero ya no hay, también sí. En la noche más grande, una noche más grande. Y yo no lo ayer Family intéOkay. Yo no tengo que ofrecerles, solo las canciones mías. Ni no tengo tiempo que ofrecerles, solo las canciones. Y yo no tengo que ofrecerles. Pero cuando llegan los años, siempre. Yo soy como Gustavo Gutiérrez El que canta muy triste en el valle El que canta herir Un polvoriento que sea el camino No le tengo miedo a la distancia Si allí encuentro el olvido Nunca he ofendido a nadie en la vida Yo soy un hombre bueno y sencillo Soy un hombre sincero Como principio siempre he tenido Hacer el bien a todo el que pueda Siempre dando un consejo Cuando pasan los años No va comprendiendo que lo más bello Que lo más bello Regalar perdura Es sentir el cariño de los amigos Y de la gente de mi pueblo En las noches de mi tierra Renacen siempre mis alegrías Hay un verso de esperanza En cada viento del alma mía Ahora vengo a visitarles Estoy vivo todavía Yo no tengo que ofrecerles Solo las canciones mías Ahora vengo a visitarles Estoy vivo todavía Estoy vivo todavía Yo no tengo que ofrecerles Se escuchaba la música de Colombia Con Cristian Pérez Que interpretó Las noches de mi tierra Y antes la afamada banda venezolana Huaco pa' Colombia Latinoamérica Latinoamérica Con nuestros auténticos valores culturales Latinoamérica Hace noticia la valentía del pueblo colombiano Una vez más Con la movilización masiva y popular Expresada en la lucha callejera A lo largo y ancho de toda Colombia El paro nacional que se inició el 28 de abril Es la más radical expresión de rebeldía Del pueblo colombiano Que abrió un camino A la construcción De un proceso de resistencia popular Jalonado por el gran protagonismo De la juventud colombiana Son más de 60 años que Colombia Sufre la furia de la oligarquía Representada en el gobierno Por esta seguidilla De mandatarios corruptos y autoritarios A través de la historia Son muchos los que en nuestra América En la América morena Han levantado su voz Por la Colombia que sufre Recordamos cuando Pablo Neruda En su poema Américas Expresaba Viva Colombia Bella y enlutada Y Ecuador coronado por el fuego Viva el pequeño Paraguay herido Y por desnudos héroes Resurrecto Por su parte Nicolás Hichén Escribió el poema A Colombia Este poema Lo escucharemos En la voz de la cantora chilena Marta Contreras Acompañada por el grupo Manguaré de Cuba Y después El colombiano Lucas Iguarán Por el mismo camino ¡Gracias! 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 Latinoamérica Poemas y cantares Sentimiento de esta patria grande Perdón ¡Gracias! Porque íbamos en la misma dirección Recuerdo de la abuela en su patio de columna Los carritos, los muñecos y un trompo de Guayacá Almojaban la leche, peto y cazabe Y la sonrisa burlona de mi padre Cuando amanecía con ganas de bromear Almojaban la leche, peto y cazabe Y la sonrisa burlona de mi padre Cuando amanecía con ganas de bromear Juntos luchamos contentos en la estudiantil batalla Al lado del estudiante vicioso de libertad Tus ideas y mis discursos elocuentes Que le daban animación a la gente Y a los temerosos ganas de luchar Siguiendo los recuerdos de aquellos sueños de infancia Hoy me abrazo en el ejemplo de mi hermano Salvador Vimos caras color amarillo pobre En los niños, las mujeres y los hombres Que vivían en los barrios de inundación Vimos caras color amarillo pobre En los niños, las mujeres y los hombres Que vivían en los barrios de inundación Vimos caras color amarillo pobre ¡Vamos Salvador, hermanazo! Fue creciendo el compromiso de nuestro amor por el pueblo Ha cambiado mi apariencia, se me está cayendo el pelo Cuando subí a Santa Clara a saludarte Y que serio de una mula te bajaste Con uniforme y arma de guerrillero Esta vestida de fiesta, esta garganta fecunda He prestado esta guitarra pa' cantarte Salvador Quiero que Julián Borra chocante cumbias Esas que hablan de mariposas desnudas Y que invitan al pueblo a la insurrección Quiero que Julián Borra chocante cumbias Esas que hablan de mariposas desnudas Y que invitan al pueblo a la insurrección El vallenato colombiano se hacía presente en nuestro programa con Lucas Iguarán, por el mismo camino Y antes la cantora chilena Marta Contreras Y el grupo Manguaré del poeta nacional de Cuba Nicolás Guillén a Colombia Latinoamérica Latinoamérica Con el folclore, el canto nuevo Y el palpitar de nuestro continente Latinoamérica En su solidaridad sin reserva hacia el pueblo colombiano El intelectual venezolano Pompilio Santeliz escribe El pueblo colombiano está alzado Sus jóvenes han salido a la calle a acompañar El llamado paro contra los ajustes neoliberales El movimiento campesino, indígena y afrodescendiente Hablan contra la exclusión Y el maltrato de un gobierno oligarca y de élite Los trabajadores reclaman derechos laborales Ante la difícil situación de empobrecimiento La opinión pública ha desenmascarado Un plan de aniquilamiento de líderes sociales Sin comparación En barrios de Cali, Bogotá, Medellín Entre otros departamentos Se despierta Simón El de los Andes libertarios El de la independencia de nuestra América En esos barrios Se organizan para la protesta Y se agita ya No solo contra la reforma tributaria Es contra de la élite Que gobierna mal Y más allá es también Contra el propio sistema de poder Que ha oprimido por años A las y los colombianos Pero responde la máquina asesina Ya habíamos visto los dientes asesinos de la bestia En su andamiaje paramilitar Hoy el poder despliega toda su furia Contra los pobres Contra los jóvenes Asesinan Disparan a mansalva El mundo debe arrinconarlos Sentarlos Acusar a Duque Y su mentor Álvaro Uribe Más adelante Pompilio Santeliz expresa Nosotros desde Venezuela Lo apuntamos A la élite colombiana La apuntamos Al narcoestado Lo apuntamos Y nos hacemos cómplices De todas las formas de lucha Del pueblo Para que se haga justicia Y la sangre derramada No quede impune Concluye Pompilio Santeliz Desde Venezuela Decimos Adelante Pueblo colombiano Hermanos colombianos Su lucha El despertar de la historia Se está regando Por toda nuestra América Termina diciendo Pompilio Santeliz Bolívar Está cabalgando Y necesita De su ejército popular Y ante el silencio De los artistas De la farándula colombiana Por las atrocidades Del gobierno colombiano En contra de su pueblo La artista Shakira Levantó su voz Y escribió En su cuenta de Twitter Pido al gobierno De mi país Que tome Medidas urgentes Pare ya La violación De los derechos humanos Y restituya El valor De la vida humana Por encima De cualquier Interés político Y más adelante Shakira Se pronuncia de nuevo Ante los crímenes Del gobierno colombiano En contra De su pueblo Que pacíficamente Protesta Las balas Jamás Podrán silenciar La voz Del que sufre Y que Se hace Imprescindible Que no seamos Sordo Al clamor De los nuestros Concluye Shakira Y aquí la tenemos Cantando A Shakira De León Guieco Solo le pido Adiós Y después Otra de las grandes De Colombia Andrea Echeverry De Aterciopelado Junto al profesor El notable Folclorista Colombiano Jorge Veloso Del grupo Los Carrangueros De Ráquira Y una canción De César López Somos miles De miles Solo le pido Adiós Que lo injusto No va a ser Lo suficiente Solo le pido Adiós Adiós Que lo injusto No va a ser Indiferente Que no me Abofete En la tramejilla Después Que una Garra Me dañó Esta suerte Solo le pido Adiós Que la Garra No va a ser Indiferente Es un monstruo Grande Pista Fuerte Toda la Pobre Inocencia De la Gente Es un Monstruo Grande Pista Fuerte Toda la Pobre Inocencia De nascente De nascente De nascente De nascente Solo le pido Adiós Que lo engaño No va a ser Indiferente Si un traidor Fuera más Que unos cuantos Que esos cuantos No lo olviden Fácilmente Solo le pido Adiós Que el futuro No va a ser Indiferente Desahuciado Estar Que ha de Marcharse A vivir Una cultura Diferente Solo le pido Adiós Que la guerra No va a ser Indiferente Es un monstruo Grande Pista Fuerte Toda la Pobre Inocencia De la gente Es un monstruo Grande Pista Fuerte Toda la Pobre Inocencia De la gente Toda la Todo nuestro canto en una sola voz Latinoamérica Somos miles de miles Y dijeron que mil Somos gentes de bien Y dijeron de mal Flores que van cagando Por querer un país Un paisito de todos Para vivir en paz Un paisito de todos Para vivir en paz Somos grito de gritos Cacerolas de luz Un trueno que retumba Con la fuerza del mar Cuando rompe el letargo Que acumula en su ser Cuando dice allá voy Y decide empujar Cuando dice allá voy Y decide empujar Todo eso somos, somos Todo eso y mucho más Vencedores del miedo Del odio y del dolor Soñadores de sueños Con derecho a soñar Armados de la gana Que la vida parió Con el eco del trueno Con la fuerza del mar Con el eco del trueno Con la fuerza del mar Con el eco del trueno Con la fuerza del mar Con Andrea Echeverry Junto a Jorge Veloso Escuchábamos Somos miles de miles De César López Y antes Shakira Solo le pido a Dios De León Guieco Latinoamérica Latinoamérica Con el arte y el quehacer De pueblos hermanos Latinoamérica Y ya tenemos A nuestro compañero Jesús Quispe Con el comentario De la semana Hola Jesús Adelante con tu Esperada nota Para hoy En el programa Latinoamérica ¿Por qué Rusia Celebra el día De la victoria? El 9 de mayo De 1945 El ejército De la Alemania Nazi Firmó su rendición Incondicional Ante el ejército Rojo Gran guerra patria Es el término Que los rusos Dieron a la guerra Contra la Alemania Nazi Iniciada en 1941 Cada 9 de mayo Los rusos Celebran el día De la victoria En conmemoración A la rendición De la Alemania Nazi Ante la Unión Soviética Y los países Aliados El acta De rendición Incondicional Se firmó En las afueras De Berlín Capital de Alemania El 8 de mayo De 1945 A las 22.43 Hora local 9 de mayo A las 00.43 Hora de Moscú Por el mariscal De campo Wilhelm Keitel Ante el comandante Del ejército rojo Georgi Shukov Y representantes De las tropas aliadas La capitulación Alemana Se dio días después Que el ejército rojo Tomase la ciudad De Berlín Bastión del poderío nazi El 2 de mayo De 1945 Este hecho Marcó el fin De la Gran Guerra Patria Que cobró La vida De 27 millones De rusos Desde la invasión Nazi En 1941 Y el final De la Segunda Guerra Mundial En Europa El 22 de junio De 1941 Adolfo Hitler Inició La operación Barba Roja Con el fin De conquistar La Unión Soviética Y diezmar A la población Durante el operativo Asesinaron A millones De judíos rusos Y casi diez millones De soldados Del ejército rojo Día de la victoria Se festejó De forma oficial En 1965 Sin embargo Tras la disolución De la Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas Dejó de celebrarse Hasta 1995 Cuando se retomó La tradición Rusia Conmemora la fecha Con un gran desfile Militar Además Distintas ciudades Del país Encienden Fuegos eternos En honor A los caídos Gracias Jesús Así Jesús Quispe Nos trajo El comentario De la semana Vuelve Jesús Quispe Dentro De siete días Latinoamérica Tribuna del canto Social y folclórico Símbolo ineludible De la memoria Histórica De los pueblos Desde el río Bravo Hasta la Patagonia Seguimos en este viaje Latinoamericano Estacionado en Colombia Otro de los hechos Que cobra notoriedad Es el de uno de los tantos jóvenes Que han estado activos En las protestas en Colombia En estos días No están matando en Colombia Nos están matando a los jóvenes Estas fueron algunas de las palabras Que pronunció el estudiante y activista Lucas Villa Vásquez Antes de recibir ocho disparos En la ciudad de Pereira Junto a él Junto a él cayeron heridos Otros dos jóvenes más La Defensoría del Pueblo De Colombia Reporta Decenas de fallecimientos Decenas de De asesinados Personas lesionadas Y desaparecidas En las protestas sociales Y la represión Orquestada Por la fuerza pública Y por civiles armados Por parte Del gobierno colombiano Es decir Paramilitares Bueno Seguimos con la música Y otra cantora colombiana Que canta por la paz En Colombia Es Marta Gómez Que une su voz A otras artistas Adriana Lucía María Mulata Victoria Sur Y Lucio Fuyget De César López Un canto por Colombia Y después Julián Conrado Sueño Bolivariano Durubaturé 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 Deja que te cuente, niña, déjame contarte Una historia triste, niña, una historia de antes Donde todo es gris, mi alma, donde no hay colores Donde todo sangra y crecen los dolores Pero en esa guerra vieja como el tiempo Brotan las canciones del silencio Las voces se abrazan y se encuentran de nuevo Se juntan y cantan un canto al viento Un canto por la tierra, un canto por la paz Un canto por la vida, un canto al viento Un canto por Colombia, por el joven que sueña Por sus viejos y niños, un canto al viento Deja que te cuente, niño, déjame contarte Cómo los dolores vuelven casi igual que antes Donde aquí los niños vida crecen sin sus padres Y las madres lloran por no poder abrazarles Pero en esa guerra vieja como el hambre La esperanza alumbra, el alma arde Las voces se abrazan, se encuentran de nuevo Se juntan y cantan un canto al viento Un canto por la tierra, un canto por la paz Un canto por la vida, un canto al viento Un canto por Colombia, por el joven que sueña Por sus viejos y niños, un canto al viento Pa' que todo el mundo cante al mismo coro Sienta el mismo ritmo de nuestra canción Que al cantar se espanten las penas y el odio Vuelvan alegría a mi corazón Un canto por la tierra, un canto por la paz Un canto por la vida, un canto al viento Un canto por Colombia, por el joven que sueña Por sus viejos y niños, un canto al viento Deja que te cuente madre, déjame contarte Que hay miles de almas caminando por las calles Llevan en sus pasos fuerza y dignidad Siembran despertares en un canto al viento Un canto por la tierra, un canto por la paz Un canto por Colombia, un canto por el joven que sueña Por sus viejos y niños, un canto al viento Un canto por la tierra, un canto por la paz Un canto por Colombia, un canto por Colombia, un canto por el joven que sueña Por sus viejos y niños, un canto por el joven que sueña Un canto por la vida, un canto al viento Un canto por Colombia, un canto por el joven que sueña Por sus viejos y niños, un canto por el joven que sueña Por sus viejos y niños, un canto al viento Hoy con tu mismo sueño hemos despertado Como tú aquí estamos al pie del cañón Tu espada libertaria está en nuestras manos No la aflojaremos nunca, nunca, Simón Hoy la pelea no es contra el imperio español Ahora es contra el imperio norteamericano Que así tal cual como tú lo habías visionado Nos ha plagado de miseria y de dolor ¿Y qué pasó con lo que enseñó Bolívar? El pueblo en sí, una explicación ¿Y qué pasó con lo que enseñó Bolívar? El pueblo en sí, una explicación A ver, contesten señores gorilas ¿Qué pasó con lo que enseñó Simón? A ver, contesten señores gorilas ¿Qué pasó con lo que enseñó Simón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con lo que enseñó Simón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Simón es revolución Juan Márquez Jorge Diceño El mismo sueño ¡Adiós, adiós! Ya los soldados no cuidan las fronteras Como tú lo enseñaste el libertador Esas armas apuntan quien no creyera Es contra el mismo pueblo trabajador Las serpientes que alimentara Santander Traiciones, hipocresías, calundias, mentiras Fíjate tú lo que han hecho Simón Bolívar Para vivir enroscadas en el poder Y qué pasó con lo que enseñó Bolívar El pueblo en sí, una explicación Y qué pasó con lo que enseñó Bolívar El pueblo en sí, una explicación A ver, a ver, contesten señores gorilas ¿Qué pasó con lo que enseñó Simón? A ver, contesten señores gorilas ¿Qué pasó con lo que enseñó Simón? ¿Qué pasó con lo que enseñó Simón? Simón es revolución Los generales de ahora son, son, son de cartón Los fusiles guerrilleros Los fusiles guerrilleros con una espada de Simón ¿Qué pasó con lo que enseñó Simón? ¿Qué pasó con lo que enseñó Simón? ¿Qué pasó con lo que enseñó Simón? Manuel Marulanda Vélez y el comandante Fidel Pizón Verdaderos generales así como ¿Qué pasó con lo que enseñó Simón? Que el pueblo se ha adorotado Uy, qué adorotación El pueblo exige justicia, justicia y liberación ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que enseñó Simón? Hoy el latinoamericano Demostra un viva la unión Si todos juntos soplamos ¿Cómo será el canterón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que enseñó Simón? Si es fuego bolivariano Lo que arde en el corazón Con Julián Conrado oíamos Sueño Bolivariano y antes una canción inspirada en una jornada realizada en Bogotá con el eslogan Hasta que amemos la vida el protagonista principal César López Bueno, la querida cantora colombiana Marta Gómez junto a Adriana Lucía María Mulata Victoria Sur y Lucio Fouillet unían sus voces para un canto por Colombia Latinoamérica Con el cantar de un continente joven Latinoamérica Este es el programa Latinoamérica que toda la semana se transmite por una cadena voluntaria de radios del continente americano y por nuestro canal de YouTube Latinoamérica Radio Y los trovadores de la canción necesaria de La Patria Grande han expresado su solidaridad con el pueblo colombiano hemos escuchado el pronunciamiento del grupo Inti Jimani y el cantor Francisco Villa de Chile de España Víctor Manuel y Miguel Ríos también de Argentina el cantor Antonio Suárez y Piero Lilia Vera Carlos Ruiz y los Guaraguao de Venezuela Bueno la lista es enorme incluido poetas músicos y cantores y de Bolivia tanto los Jarkas como el grupo Chirajatun también son solidarios con el pueblo colombiano y sus luchas Lo mismo Ojo de Perro audiovisual que publica seguiremos aportando por las redes sociales a esta lucha desde el inmenso poder de la imagen como difusora de ideas y mensajes motivando una revolución desde el arte la lucha y la resistencia San Juan de Pasto 2021 Gonzalo Hermosa Junior de Chirajatun escribió Colombia merece ser escuchada no merece seguir siendo maltratada y humillada nos unimos al clamor de nuestros hermanos es este el momento de unir nuestras voces en son de apoyo Colombia no está sola enviamos nuestra solidaridad a nuestros hermanos colombianos que están sufriendo la más cruel guerra y violación a sus derechos humanos y en nombre del pueblo boliviano de la juventud de Bolivia le dedicamos el grupo Chirajatun este tema canto de igualdad chirajatun de la juventud a mamón, aspaña, y chuscas la equidad. ¡Waf! 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 Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben probar. A ellos no les gusta trabajar, solo se dedican a engañar. Basta de mentir, ha llegado el pueblo a decidir. Canto de igualdad, todos exigimos la verdad, la verdad. Ya no podemos permitir que ellos destruyan al país. El pueblo unido vencerá, la tiranía caerá. Llegó el momento de cambiar, todos unidos trabajar. Con fuerza nuestra juventud, somos futuro del país. ¡Waf! 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 Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben probar. A ellos no les gusta trabajar, solo se dedican a engañar. Basta de mentir, ha llegado el pueblo a decidir Canto de igualdad, todos exigimos la verdad, la verdad Ya no podemos permitir que ellos destruyan al país El pueblo unido vencerá, la tiranía caerá Llegó el momento de cambiar, todos unidos trabajar Con fuerza nuestra juventud, somos futuro del país Toco y tarpo la enchecdía, sumas poco en calampa Ahi na ganantía, huyñay pa, huyñay ni kama ¡Huñay ya! ¡Huñay ya! Esa es la solidaridad de la juventud y el pueblo boliviano Hacia la lucha del pueblo colombiano Que en las calles se exigen justicia Y se ponga fin a la masacre del gobierno en contra de su pueblo En el grupo Chilajatun con este canto de igualdad Son los cantores de la patria grande Que se hacen presentes aquí en el programa Latinoamérica Identificamos y enseguida damos paso a la segunda parte De este viaje latinoamericano con la canción necesaria Cada domingo cuando usted enciende su radio para escucharnos Una gran fuerza, una gran energía positiva invade tu espacio Haciendo que tu domingo sea diferente Por eso somos tu mejor compañía Latinoamérica, la buena radio Latinoamérica, cuadro musical de nuestros pueblos Giros, existe un cielo y un estado de coma Y hay severucos allá en el cerro Y un canto hermoso para cantar Todos los días como en un baile Hay gente que vibra sobre la estación Hay gente que viene para quedar Otros que se van para nunca más Y está en su presencia Mi presa, tu rapaz Ay, usted va mal Ay, va mal demasiado Latinoamérica muestra los valores humanos Geográficos y musicales de nuestro cliente Pobre de mi pueblo enano Con la fe de un continente Con un poco de amor Sobrevivo Latinoamérica es un cuervo azul de Estados Unidos Venga la esperanza De cualquier color Verde, roja o negra Pero con amor Latinoamérica Con Carlos Ricardo Cisterna Latinoamérica Seguimos en este viaje latinoamericano Con la música andina de Nuestra América del Sur Es el grupo Inti y Jimani Quienes nos traen La fiesta de San Benito Y después el conjunto Quilapayun Con el canto testimonial Dicen que la patria es ¡Aplausos! 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 ¿Dónde está mi negra bailando con la salla de tu pibis? Cantando con la salla de tu pibis bailando ¿Dónde se ha metido mi negra cargada de su babuita bailando, cargada de su babuita bailando? ¿Dónde está mi negra cargada de su babuita bailando, cargada de su babuita bailando? ¿Dónde está mi negra cargada de su babuita bailando? Música Hay un lorito con su monito Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos Un viejo caña con su caballo Está durmiendo en su caballo Está durmiendo en su caballo Música Música Ya no vamos, ya no vamos cantando Ya no vamos, ya no vamos bailando Con la salla de tundiquis cantando Con la salla de tundiquis bailando Con la salla de tundiquis cantando Con la salla de tundiquis bailando ¡Suscríbete al canal! 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 Volverán, volverán las voces de mi pueblo a cantar, volverán, volverán, volverán. Volverán, volverán las voces de mi pueblo a cantar. Latinoamérica, tribuna del canto social y folclórico, símbolo ineludible de la memoria histórica de los pueblos desde el río Bravo hasta la Patagonia. Latinoamérica, tribuna del canto social y folclórico, símbolo ineludible de la memoria histórica de los pueblos desde el río Bravo hasta la patagonia histórica de los pueblos desde el río Bravo hasta la patagonia histórica de los pueblos. Latinoamérica, tribuna del canto social y folclórico, símbolo ineludible de la memoria histórica de los pueblos desde el río Bravo hasta la patagonia histórica de los pueblos desde el río Bravo hasta la patagonia histórica de los pueblos. Latinoamérica, tribuna del canto social y folclórico, símbolo ineludible de la memoria histórica de los pueblos desde el río Bravo hasta la patagonia histórica de los pueblos desde el río Bravo hasta la patagonia histórica de los pueblos. Latinoamérica, tribuna del canto social y clauro de los pueblos desde el ríorophe s. ¡Suscríbete al canal! 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 En la ciudad de Bolivia escuchábamos esa canción como tributo al patriota Tupac Catari. Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales. Con nuestros poetas, músicos y cantores de la patria grande, hacemos este viaje latinoamericano todas las semanas. Y ustedes lo escuchan por su radio favorita y por nuestro canal de YouTube, Latinoamérica Radio. Y los domingos a las 8 de la mañana, hora venezolana, a través de la radio web punto com punto B. Recién hablábamos de Carora y de esa ciudad venezolana es la agrupación Brecha. Desde el sur de Chile saludamos a los integrantes del grupo Brecha de Carora por estar cumpliendo 40 años haciendo música con sentido. El grupo Brecha de Carora cumple 40 años de su fundación, cantando la música larense por todo el país, teniendo presente a compositores como Tino Carrasco, Don Pío Alvarado y los hermanos Gómez. También como referente está Feliciano Montes y las canciones de Edgar Mejías Tatoa, dejando en alto el gentilicio caroreño. Y aquí tenemos al grupo Brecha de Carora con dos canciones de Edgar Mejías Tatoa, Encantado me quedé y Lara Lara. Ay como recuerdo aquella noche, ay la ra 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 ra, cuando te conocí prenda dorada, ay la ra 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 Ay la la laila, la luna llena iluminaba Ay la la laila, de esta figura ya en la plaza Ay la la laila, cantándote conocí, cantando me enamoré cantándote conocí, cantando me enamoré cantándote dije adiós, y encantado me quedé cantándote dije adiós, y encantado me quedé la la laila, y encantado me quedé Y encantado me quedé Como le pedí a mi San Antonio Que tus bellos ojos me miraran Como le pedí a mi San Antonio Que tus bellos ojos me miraran Ser el motivo de tu sueño Y que tus labios me besaran Ser el motivo de tu sueño Y que tus labios me besaran Cantándote conocí, cantándome enamoré Cantándote conocí, cantándome enamoré Cantándote dije adiós, y encantado me quedé Cantándote dije adiós, y encantado me quedé La, 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 y la, y encantado me quedé La, 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 y la, y encantado me quedé Ahora que me encuentro aquí en mi pueblo Ay, la, 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 la Con esta luna bella y en la plaza Ay, la, 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 la Ahora que me encuentro aquí en mi pueblo Ay, la, 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 la Con esta luna y en la plaza Ay, la, 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 la Pero en tu amor solo quedó el recuerdo Ay, la, 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 la Pero en mi corazón hay esperanza Ay, la, 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 la Y en tu amor solo quedó el recuerdo Ay, la, la, la Pero en mi corazón hay esperanza Ay, la, 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 la Cantando te conocí, cantando me enamoré Cantándote conocí, cantando me enamoré Cantando te dije adiós, bien cantado me quedé Cantando te dije adiós, bien cantado me quedé La, la, la y la, bien cantado me quedé La, la, la y la, bien cantado me quedé Latinoamérica, con nuestras principales voces y tendencias musicales En la blanca mañana, este pueblo pujante se levanta Eleva Dios sus manos y en vez de una plegaria le da gracias Y con el mismo amor, el verde y el dulzor Que brotan del corazón de la caña Ofrece al que llegó, la más bella canción Que algún bardo cantó, al pie de una ventana La, 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 la Marquísime tú estás, de par en par y aguarda tu llegada Lara, Lara La hora te dará, su inmenso corazón en forma de guitarra Lara, Lara La sonrisa infantil y la tierna mirada de una anciana Ya se escucha un rumor de tamuna y un gay y sones de batalla Y entre el cañaveral, lo cuyo colonial, su gente y su folclor te llegarán al alma Las lomas de Cubiro, la cáscara del vino, como carosanare adornan tus montañas Y como el obelisco que se alza al horizonte, así también celebrará tu alma Lara, Lara, Lara Don Sixto tejerá un manto de amistad que cubrirá la patria Lara, Lara Rojo cardenal, rojo cardenal enciende la pasión de su fanática Lara, Lara Total la devoción de un pueblo en procesión Su divina pastora en cantos de alabanza Con dos canciones que pertenecen a Edgar Mejías Tatoa Escuchábamos al grupo Brecha de Carora, Encantado me quedé y Lara Lara Y aquí tenemos precisamente a Edgar Mejías Tatoa Que nos saluda y nos habla de los 40 años en el canto del grupo Brecha de Carora Saludos Tatoa, adelante con ese mensaje, ese saludo Para los oyentes del programa Latinoamérica Saludos Carlos Ricardo Cisterna y tu programa Latinoamérica Así como para toda esa gente, todo ese pueblo que nos escucha Que escucha sus programas, que escuchan nuestras canciones, que nos apoyan Nosotros del grupo Brecha estamos de aniversario, cumplimos 40 años Desde aquella primera vez que se nos presentó la oportunidad de viajar a Guayana A representar al estado Lara Y desde allí nació, pues llevando nuestra música larense, nuestro tamunangue Llevando la música de San Benito Llevando las canciones de nuestros cultores, de Pío, de Tino Carrasco Y de tantos otros cultores que han hecho, que han enriquecido nuestra música larense El grupo Brecha, entre sus presentaciones nacionales Te puedo contar, pues la experiencia más hermosa fue cuando tuvimos la oportunidad De acompañar a Don Pío, a Rafael Alvarado Que es uno de nuestros referentes folclóricos más importantes En la canción bolivariana que se organizó por primera vez acá en Barquisimeto En el anfiteatro Oscar Martínez Y bueno, han sido vivencias hermosas Lo que hemos compartido con el Carotaño Mitajá, con Ali Primera Con el Gordo Paez, con Un Solo Pueblo Hemos recorrido todo el país, proyectando nuestra música Y haciéndonos partícipes en todas las actividades de solidaridad Y en todas las actividades de lucha de los pueblos Que el canto sin esas luchas no tiene sentido El canto tiene que tener una, debe tener una misión Que es la de eso, de estar presente en cada lucha de nuestro pueblo ¿Qué más te puedo decir del grupo Brecha? Bueno, el grupo Brecha está organizando los preparativos Para la celebración de nuestro aniversario Que será el 11 de junio Estaremos informando, estaremos creando un video Y unos audios para proyectar lo que se hizo esa actividad Claro, ahorita estamos un poco parados por cuestión de la pandemia Y porque los integrantes vivimos en diferentes partes de nuestro estado Lara Entonces, muchas gracias Los integrantes de nuestro grupo Rosa Mendoza, que es una de las voces líderes del grupo Aide Álvarez, Mirla Navea Junto a Elías Torcates Henry Barra Luis José Chispa Riera Orlando Riera Y mi persona, Egar Alfredo Mejías Tatua, que funcionó como el director del grupo Las canciones que hacemos en el grupo son de nuestros cultores Y también proyectamos nuestras propias canciones Canciones hechas por mi persona Por Rosa Mendoza y por Elías Torcate Un abrazo, Carlos Ricardo Gracias a esa gente que nos apoya Gracias a tu programa Latinoamérica Y bueno, pues gracias a Dios por permitirnos la oportunidad de comunicarnos con ustedes Un abrazo grandote Un abrazo latinoamericano Bendiciones Amén Gracias Tatua por tus palabras Bueno, escuchábamos a Edgar Mejías Tatua del grupo Brecha de Carora Él mencionó a los integrantes del grupo Brecha Y yo también, en nombre de los seguidores del programa Latinoamérica Saludamos a todos quienes conforman esta agrupación musical que celebra 40 años con el que hacer cultural y musical de un pueblo Bueno, saludo a Rosa Mendoza, Aide Álvarez, Elías Torcates y al propio Edgar Mejías Tatua Y nos vamos amigos, escuchando al grupo Brecha de Carora Y le agradecemos su sintonía a todos los oyentes del programa Latinoamérica En nombre del colectivo que integramos Jesús Quispe, Marco Sarmiento y que les habla Carlos Ricardo Cisterna Bueno, y para el final, del viejo roble de Curarigua, Don Pío Alvarado Con el grupo Brecha, La Niña Heriberta Yo soy el Guita Bandera, voy con la Niñera Heriberta Yo soy el Abanderao Yo soy el Guita Bandera, voy con la Niñera Heriberta Yo soy el Abanderao Yo tengo mi casa llena de banderas que he quitao Yo tengo mi casa llena de banderas que he quitao Hago el palo, María Antonia, que se quema la vera No lo agarres por la punta, que en el medio está quebrada Soy una cartilla abierta, soy una lanza tirada Soy un pájaro de cuentas, cuando la gana me da Cuando no me da la gana, no soy un pájaro ni nada Cuando no me da la gana, no soy un pájaro ni nada Yo soy el que más te quiere, voy con la Niñera Heriberta Soy el que más te ha querido Yo soy el que más te quiere, voy con la Niñera Heriberta Soy el que más te ha querido Será de tanto quererte que me pagas con olvido Será de tanto quererte que me pagas con olvido Hago el palo, María Antonia, que se quema la vera No lo agarres por la punta, que en el medio está quebrada Soy una cartilla abierta, soy una lanza tirada Soy un pájaro de cuentas, cuando la gana me da Cuando no me da la gana, no soy un pájaro ni nada Cuando no me da la gana, no soy un pájaro ni nada Yo soy el tigre, se va o voy con la Niñera Heriberta De la pinta menudita Yo soy el tigre, se va o voy con la Niñera Heriberta De la pinta menudita No he visto mujer bonita, que no le apriete la mano No he visto mujer bonita, que no le apriete la mano Hago el palo, María Antonia, que se quema la vera No lo agarres por la punta, que en el medio está quebrada Soy una cartilla abierta, soy una lanza tirada Soy un pájaro de cuentas, cuando la gana me da Cuando no me da la gana, no soy un pájaro ni nada Cuando no me da la gana, no soy un pájaro ni nada Esto fue Latinoamérica Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente Latinoamérica Latinoamérica, con los poemas y cantares Todo nuestro canto, en una sola voz Latinoamérica Latinoamérica, con los trovadores de la canción necesaria Producción y conducción de Carlos Ricardo Cisterna Papá gallo, gallo cantor Pajarito, pájaro y flor Que no muera la esperanza Ni el combate, ni el amor